El pasado 23 de abril, el magistrado Edi Orellana, implicado en el caso Comisiones Paralelas por supuestamente haber recibido en calidad de soborno un apartamento que, según el Ministerio Público, le fue entregado por Roberto López de Yatoro para que influyera en la comisión de postulación que eligió a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presentó una solicitud de antejuicio en contra de la juez de mayor riesgo de Erika Aifan. Según se indicó, la solicitud responde a que Orellana afirma que Aifan autorizó de forma ilegal un allanamiento en su residencia. Si bien es cierto, el magistrado reconoce que ya no gozaba de inmunidad, indica en su alegato que su esposa, quien también es magistrada, goza de este privilegio y, por tal motivo, no podían irrumpir en su domicilio, lo cual motiva el solicitar que se le retire la inmunidad a la juzgadora. El expediente ha sido asignado al juzgado octavo de primera instancia, que ya realizó las notificaciones pertinentes, pero aún no se ha trasladado a la Corte Suprema de Justicia para que continúe su trámite en dicha instancia.